Llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿cómo están mujeres hermosas? Bueno, el año 2019 se va a terminar. Y entonces, Marimelda, hoy es el día del reto número... Hoy es el día número 15 del reto de 45 días, donde estamos aprendiendo, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, mi rutina diaria es diferente, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿cuál es el título de la obra de hoy? Mira, el título de la obra de hoy es... Las matemáticas son una guía... Ah, no, ese no es el título de hoy. ¡Ah! Muchachos, ¿cuál es el título de hoy? Se me perdió. Mujeres, ¿qué hago? Se me perdió el título. Yo lo tenía acá. ¿De qué se pudo? Yo no tenía un título, muchachas. Mujeres del futuro. Las matemáticas son una guía para darse cuenta de las repeticiones. Yo creo que yo me equivoqué. Sí, Marimelda, te equivocaste. Ese no era el título. El título es... Las matemáticas son una guía para dar... Muchachas. Ay, ¿yo qué hice? Me siento como asustada. ¿Dónde puse yo el título? Ay, no. Llevo ya un minuto y medio perdido. Las matemáticas son una guía. No, me equivoqué. Ese no era el título de hoy. Yo no tenía ese título. No. Las matemáticas. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Me embolateé. No sé dónde escribí el título. Ay, muchachas. Bueno, Dios me ayuda y Dios me ilumine y Dios me ama. Ya. Las matemáticas, el título lo escribí mal, muchachas. Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el mundo, el universo, dice acá, el universo. Hola, buenos días, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Te extrañamos anoche en el Mastermind. El propio Dios geometriza, el propio Dios geometriza, y no lo digo yo, lo dijo Platón. Platón, Platón. Platón. Ok. Bueno. Marimeta, entonces, el título es, las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. Dios mío, ilumíname. Señor, señor. Diosito, ayúdame, señor bendito. Apá, estaba haciendo el video. Ok. Bueno, las matemáticas, las matemáticas, las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. Ese es el tema de hoy. Y la pregunta es, María Imel, ¿de qué relación tiene con el título del taller online de 45 días con ese reto que dice, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, mi retena diaria? No entiendo cómo conectando neuronas. Listo. Vamos a conectar neuronas. Voy a leerles algo que me parece interesante y vamos a conectar esas neuronas. Voy a leer algo de este libro que quiero que lo conectemos con el tema de hoy. Este libro se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y lo vamos a conectar. Entonces, voy a leer todo el contexto. Tu alma se comunica, mi alma se comunica conmigo. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo a través de la escritura, la música, las imágenes, los videos, las palabras y las matemáticas. Entonces, pongo aquí un resumencito. La pregunta es, ¿cómo se comunica el alma contigo? Escriba eso. Trajo el cuaderno. Oiga, suelte esa cuchara que tiene en la mano. Siéntese a dibujar, siéntese cómo se comunica el alma contigo o conmigo. Esa es la pregunta, porque yo voy a escribir en mi cuaderno. ¿Cómo se comunica el alma conmigo? Respuesta. Necesito ver respuestas ahí. Muchachas, contéstenme pues. No veo respuestas. Es que estoy escribiendo. Voy a volver a leer. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo. Entonces, Viviana dice, me encanta saber que mi alma se comunica conmigo. Cada una tiene que decir así. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo. ¿Cómo se comunica mi alma conmigo? Por medio de las matemáticas. Ah, ya entiendo. O sea, las matemáticas son un recurso que Dios tiene para comunicarse con usted. Bueno, según esto, Dios matemático. Ay, tan listo. Ay, yo amo a Dios. Dios, usted es muy hermoso. Dios matemático. Las matemáticas son el lenguaje en que Dios escribió el mensaje, el universo. No lo dijo yo, lo dijo Galileo. Galilei. No lo dije yo. Esas no son palabras mías. Esas son palabras de Galileo Galilei. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Conectando neuronas. ¿Qué es conectar neuronas? Es ir a un sitio, tener información, ir al otro, tener información y hacerle una sinapsis. Una sinapsis es juntar un punto A con un punto B. Y eso es una neurona en el cerebro que usted no la ve, pero que se juntan. Eso es conexión neuronal. Sinapsis neuronal. Ok. Sigamos. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo a través de las matemáticas. Perfecto. Vamos a enfocarnos. Esta semana nos vamos a enfocar en las matemáticas. ¿Cómo les parece este tema de las matemáticas, muchachas? Cuéntenme. Cuéntenme cómo les parece. Estoy leyendo. A ver qué leo. Por medio de las matemáticas se comunica mi alma conmigo. Eso, ocho, qué mes o cinco. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta esta vaina. Perfecto. Listo. Voy a seguir leyendo. Experimento en dolor, en carne propia para padecer, sufrir lo que hice como una maldición, como un ajuste de cuentas en la vida, como una venganza del destino o poder superior para la rendición. Entonces, las matemáticas es una herramienta. Es una herramienta para que yo busque la rendición. Me rindo, me rindo, ya no lucho más, la divinidad está conmigo, me rindo, ya no lucho más, los hombres no dicen sino de doce mil a quince mil palabras, doce mil a quince mil palabras. Los hombres no hablan, los hombres son simples, básicos, no conversan mucho. ¿Cómo les fue en el trabajo, mi amor? Bien. Los hombres, los hombres no dicen sino son monosílabos, monosílabos. Entonces, como la matemática es una herramienta para que yo busque la rendición, me rindo, no lucho más. Mi marido es así, él es calladito, ¿cómo le fue? Bien. ¿Qué estás pensando? Nada. Amor, ¿y qué está diciendo ahí en la película? Quédate callada que me dejas desconcentrar. Ellos no hacen sino una sola cosa a la vez, ellos tienen más capacidad de enfoque. Nosotras parecemos unas loras mojadas y hablamos treinta mil palabras. Nosotras hablamos de veinticinco mil a treinta mil palabras. Nosotras, nosotros tenemos el treinta por ciento más de conexiones neuronales. Ellos no conectan neuronas. Ellos no conectan neuronas. ¡Aprendas eso! Oiga, mija, vea. Ellos no conectan neuronas. Ellos no tienen la conexión neuronal. Nosotros tenemos dos hemisferios, uno derecho, otro izquierdo, y tenemos un callo aquí en la mitad. Es como un callo. Y ese callo es la conexión que se hace entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entre el izquierdo y el derecho hay una conexión. Nosotras conectamos un treinta por ciento más los hemisferios. Y nosotras tenemos más memoria que ellos. Y entonces vamos a ir entendiendo el hombre son más hechos que palabras y más dar soluciones exactamente. El hombre da solución. Ellos van y hacen. Nosotras nos quedamos pensando en los huevos del gallo. Exactamente. Ellos son más hechos de palabra. Bueno, Marí Melda, entonces yo quiero seguir leyendo. Las matemáticas me están sirviendo a mí porque yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y Marí Melda, usted hace unos enredos. Si ven, yo como conecto neuronas porque yo tengo un treinta y siete por ciento más de capacidad neuronal que el hombre. Yo voy y leo la Biblia y me traigo a Eva y digo, claro, con razón, Eva vio la manzana roja y por eso es que Eva vio la manzana roja porque el hombre no tiene una sustancia en los ojos que le hace ver los colores, muchachas. Y yo hago conexiones, me voy para la Biblia y digo, con razón, Eva vio la manzana roja y con razón se la dio a Adán. Porque el hombre no ve los frutos maduros, muchachas. No le pregunten más al marido si le queda bonita esa camiseta roja. Pierden su tiempo. Pierden su tiempo. Aló. Aló. Dios mío, ayúdame. Ayúdame. La mujer tiene más capacidad para ver el color rojo que el hombre. Señorita, pare de sufrir. No le pregunte a su marido, amor mío, que me queda mejor, este o este. Y el marido siempre contesta, no sé. Y el marido no tiene idea de qué contestar porque él dice, si le digo que esa es que yo no la veo roja. Y entonces yo la veo como de un color distinto. Ellos no distinguen bien los colores. Pero no es porque, sino que es que la característica de ellos, una proteína que hay en los ojos, no la tienen como nosotras. Entonces, muchachas, si nosotras aprendemos toda esta parte de números, porcentajes. Cuando yo le digo a usted, por ejemplo, en porcentajes, nosotras tenemos el 30% más de conexiones neuronales. Ya la mente le está diciendo una cosa, la matemática ya le está diciendo, claro, si yo tengo el 30% más de conexiones neuronales, mi esposo es básico, mi esposo es simple, mi esposo no conecta una cosa con la otra. Ahora, nosotras tenemos un 30% más de memoria en el cerebro y nosotras almacenamos más los recuerdos que el hombre. Vaya, pregúntele al hombre que del pasado, que día se casó a mi esposo, ni sabe el día que se casó. Amor, ¿qué día nos casamos? No me acuerdo. Amor, ¿y yo qué ropa tenía el día que me conociste? No, no, no sé. Amor, ¿y a usted sí se acuerda que hoy es mi aniversario? No, es que ellos no se acuerdan de nada. Y nosotras sí nos acordamos de cada detalle. Yo me acuerdo. ¿Quieren chisme? ¿Quieren chisme? Chisme, les voy a contar el chisme. Entonces, vamos a ir cerrando. ¿Qué has aprendido hasta hoy? He aprendido que las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. Y están claras las matemáticas que nos dio un porcentaje más de palabras a nosotras. Las mujeres nos dio de 15.000 a 20.000 palabras más. No, de 25.000 a 30.000 palabras más. Los hombres dicen de 12.000 a 15.000 palabras. A nosotras nos dio 30% más de memoria. Y nos dijo, a ese cerebrito de la mujer le vamos a poner un 30% más de conexiones neuronales. Y no lo digo yo, lo dice la neurociencia. Usted vaya, busque artículos científicos que hablen de neurobiología del ser humano. Vaya, busque artículos que digan, por acá tengo uno antes de contarle el chisme y se los voy a leer. Voy a leerles un artículo que encontré del doctor Eduardo Calisto, que se llama Amor y Desamor en el Cerebro. Dice, el amor y desamor en el cerebro es un libro del doctor Eduardo Calisto, donde explica el papel del cerebro cuando nos enamoramos o sentimos un deseo sexual. Cuando experimentamos celos o nostalgia, sea pobreza de nosotros, si terminamos una relación que nos hacía felices. Bueno, es que a veces leer, quería leerles como algo más concreto. El prólogo, les voy a leer el prólogo. Dice, el amor no es un proceso fisiológico que se inicia en el corazón. Es un evento que se construye y algunas veces se destruye en el cerebro. No hay nada como sentirse enamorado y tener la motivación de volver a ver, hablar y a besar a la persona amada. Ese conjunto de sentimientos que nos hacen sentir mariposas en el abdomen, taquicardia y las manos sudadosas acompañado de sonrisas nerviosas, es la respuesta, oiga, mire tan bacana esta palabra, es la respuesta neuroquímica de la felicidad asociada a emociones positivas. Pero a veces la misma persona que nos enamora se convierte en el peor juez. ¿A quién le ha pasado eso? A todas nosotras que nos vestimos, nos echamos el labial rojo, nos pusimos la peluca, nos pusimos bien lindas y miramos así toda sensual al hombre. Lo atrapamos y enseguida nos quitamos la peluca y el labial y quedamos como unas chimotrufias en la casa. Y el hombre dijo, pero esta mujer me engañó, porque el hombre se enamora por la vista y nosotros por el olfato. Y eso ya lo están estudiando los neurobiólogos, los neurocientíficos. Entonces, resulta que cuando uno se está enamorando, se convierte la neuroquímica de la felicidad. Todos esos dones que Dios nos dio en el cerebro, todas esas capacidades que tenemos en el cerebro, se juntan los dos cerebros, se enamoran, pero luego, cuando pasan los años, se acaba esa neuroquímica. Ya nos generamos los mismos bioquímicos. ¿Por qué? Porque ya la mujer no se pone igual de linda. Los años van pasando y el hombre sigue teniendo el ojito que es con lo que se enamora. Entonces, cuando ya nos ven a nosotras desgastadas, amargadas, ya obviamente el cerebro de él no tiene un estímulo. ¡Aprenda, mi amor! ¡Edúquese! No hay nada más caro que la ignorancia. El peor sufrimiento de la humanidad es la ignorancia. Y ahora hay neurocientíficos que estudian. Si yo aprendo a entender que es que el hombre no tiene sino de 12.000 a 15.000 palabras, ¿pa' qué le digo? Y a los 20 minutos ya están cansadas con nosotras. ¿Pa' qué él sigue luchando? ¡Ríndase! La divinidad está conmigo. Dios, me diste un hombre para estar a mi lado. ¡Punto! No para hablar, consígase una amiga y la llama. Bueno, les voy a seguir leyendo este artículo que me gustó mucho. En este libro se analiza cómo la mayoría de las relaciones del amor inician en el cerebro como una historia digna de película. Conocerse, gustarse y enamorarse. Todo parece apuntar que a la persona de quien nos enamoramos, todo parece... Voy a volver a leer. Todo parece apuntar que la persona de quien nos enamoramos es la indicada para amar. La persona que nos acompañará por el resto de la vida, porque nosotros tenemos un deseo inmenso de amar para la eternidad. Eso es un principio del ser humano. Nosotros quisiéramos, y más las mujeres. El hombre no. El hombre es como chin, chin y chao, chao, mi amor. Y en cambio nosotras no. Nosotras queremos como... Como que ese príncipe azul nos montara en el caballo blanco y con la capa así y nos llevara navegando y trotando en ese... Y después para la eternidad y que al caballo le salieran alitas. Y quedáramos por allá elevadas en la eternidad con ese hombre divino, precioso. Oiga, qué mentira más grande la que nosotras nos hacemos. Y neurobiológicamente, neuroquímicamente, que es que lo que más me gusta, es que los científicos ya están yendo a estudiar el cerebro. Y ya nos están dando explicaciones. Claro, ya entiendo por qué Eva vio la manzana roja. Adán no la podía ver porque él no tiene ese diseño en sus ojos. Claro, ya entiendo por qué la serpiente fue y embaucó a Eva. Porque es que las mujeres tenemos más capacidad de convencimiento. Entonces vino Adán y ahí mismo lo enredó con esa lengua por impulsiva. Claro. ¡Ay, qué bacano! Bueno, voy a seguir leyendo. Cada beso, oiga, todo me parece apuntar que a la persona de quien nos enamoramos es la indicada para amar. La persona para acompañarnos toda la vida. Cada beso y caricia suele indicar que estamos ante la persona perfecta. ¿A quién no le ha pasado cuando consiguió un amor que uno dice ¡Ay, me conseguí un tipo divino, precioso! Y después uno lo mira y uno dice ¡Ay, no! ¿Y usted qué le vio de hermoso? Y resulta que es que ella lo olió. Y le olió a una hormona que se llama... Muchachas, yo les dije que les iba a decir el nombre, ¿sí o no? Espérenme. Yo les digo que es que a mí se me olvida el nombre de eso. Que estoy aprendiendo esa... Hormona de histocompatibilidad. Es que tiene un nombre raro esa hormona. Espérense un momentico, muchachas. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo la hormona de histocompatibilidad? Hormona de histocompatibilidad. Así se llama. Neurociencia. Espérenme un momentico. Hormona de histocompatibilidad. Así se llama. Que resulta que nosotras nos enamoramos por el olor. Tenemos como una proteína que uno dice, este es mi hombre. Por el olor. Y es porque, como hembras que somos, como para poder engendrar el hombre, identificamos si los genes de él son compatibles para nosotros y poder tener crías. Entonces, nosotras elegimos al hombre por el olor. Ellos nos eligen a nosotros por la mirada y los ojos, por mirarnos los pechos y por mirarnos la narca, muchachas. Es que, es que, ¿está bueno ese chisme, sí o no? Bueno, les voy a seguir leyendo. Mire, cada beso y caricia solo suele indicar que estamos ante la persona perfecta. En este momento el cerebro libera y actúa en él un conjunto de sustancias que nos emocionan. Genera un conjunto de sustancias que nos emocionan, acuérdese, que nos apasionan y nos hacen adictos. Nos volvemos adictos a las sustancias. ¿Y cómo es que se llaman esas sustancias? Se llaman neuroquímicos, bioquímicos, neuroquímicos, como la dopamina, oxitocina, serotonina, serotonina y todo lo que termina en ina. Y hay 10 bioquímicos, 10 bioquímicos que se generan al enamorarse. ¿Quién lo dijo? Los neurocientíficos, mi amor, no yo. Yo solamente soy una estudiante porque me gusta la educación, porque sé que el sufrimiento más grande que un ser humano puede tener es la ignorancia. Escriba eso. Escriba eso, el sufrimiento. El sufrimiento más grande que puede tener un ser humano es la ignorancia. Entonces, yo llego, pero en un momentico, muchachos. ¡Ay, señor! ¡Qué ignorancia, señor! ¡Qué ignorancia, señor! La ignorancia es el peor flagelo de la humanidad. Muchachos, vean, yo llego con esta blusita de mi esposo y con esta cosa roja, que me gusta el rojo, y llego y le digo, ¡Amor mío, cómo me queda esto rojo! Y me paro así. Y él no ve el rojo. Y entonces él me mira y me dice, pero es que yo no distingo si eso es rojo o es negro o es... Él no ve bien este rojo. Vos no entendés. Y vos preguntándole, ¡Amor mío, me voy a poner esta chaqueta roja! ¿Cómo quedo mejor? ¿Con chaqueta o sin chaqueta? Dios mío, pobrecito, los hombres. Y el hombre no ve los colores. ¡Ay, qué pecado! Así, señorita, que usted es ignorante, si una mujer le pregunta a un hombre que cómo quedó, es ignorante. Así va a quedar. Mi amor, le toca ponerse a estudiar. ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer? Le toca entrar a la escuela. Porque es una mujer ignorante. No me vaya a decir que es una mujer educada. No es educada. Porque una mujer no pregunta eso. Llame a Luz, dígale, Luz, mira, mira, te mando un selfie. Mírame esta ropa. ¿Me voy a poner la chaqueta? Y Luz, decime cómo me queda mejor. ¿Así? Y Luz me va a decir, sí, María Imelda, córrase un poquito el pelo así, hágase un poquito así, y verá que le queda mejor. Y yo, ah, listo. Bueno, Luz, chao. Mi amor, para eso tenemos amigas. Para eso tenemos amigas. Dejemos a estos hombres en paz. Y si quiere hablar mucho, quédese aquí conmigo en el programa. Tenemos una hora para estar hablando aquí. ¿Le quedó claro o no le quedó claro? Cuando una mujer se educa, para de sufrir. Ay, qué risa. Eso nos enseñaron y nos dijeron que nadie nos hace felices, solo nosotras a nosotras mismas. Hola, Marina, ¿cómo estás? Gracias, profe. Bendecido y agradecido. Chisme. Por eso somos más vuelteras y ellos más prácticos. Exactamente, Kari, ellos son muy prácticos porque ellos son simples, básicos. Voy a terminar de leerles esta parte del doctor Calisto que dice. Mira, en este momento, el cerebro libera y actúa en él un conjunto de sustancias que nos emocionan. Entonces, hay un conjunto, tenemos un conjunto, un conjunto, conjunto de sustancias que nos emocionan, apasionan y nos hacen adictos. ¿Cómo son? ¿Cuáles sustancias son? Son endorfinas. Tienen que aprender esos términos. Endorfinas, encefalinas, adrenalina, dopamina y oxitocina, Pero esto también quita la objetividad, o sea, que cuando usted veis que a su principio azul, él es mueco, feo, peli largo, él es horrible físicamente, pero como a usted le gustó, fue el olor de él, entonces, usted se enamora de un sapo, las amigas lo ven como un sapo, pero usted lo ve como un príncipe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto quita la objetividad, o sea, se muchachas, con razón después vemos al marido como un sapo y después nos ven como unas brujas, pero esto nos quita la objetividad, pero esto nos quita la objetividad, y transforma la realidad, vemos solo, vemos, oh my god, vemos solo lo que queremos ver. ¿Sí vio? Se lo dije. Por ahí tengo una Juanita que está muy triste que porque el marido la dejó y se dio cuenta que tiene otra. yo me voy a morir y ella se va a morir y yo, pero si usted sabía hace años que él tenía otra, si ese hombre se parecía a su papá, a su padrastro, a su papá y a todos los hombres que han estado en la vida, ¿usted por qué está llorando? Yo sí sabía, pero ahora lo comprobé. Pero si él ha sido mujeriego toda la vida, pero si eso fue lo que usted escogió, ¿por qué? Porque le olía a lo mismo que le olía a su papá y le olía a lo mismo y le generaba a los mismos bioquímicos que le generó su papá a su mamá en el vientre de su madre, usted no entiende. Es que si supiéramos como, Dios mío, ilumíname, señor, para yo tener inteligencia y para yo poder educarme, porque si yo aprendo a entender esto, le digo que paro de sufrir. Ahí sí me sale ese dicho que me gusta, pare de sufrir, edúquese, mi amor. A usted lo que le hace falta es educación. Eso es lo que le hace falta a usted, educación. Ay, qué bacanería. O sea, que cuando uno ve ese hombre así, que uno lo ve con cara de príncipe, pero que en realidad la amiga dice, Dios mío, pero si es un sapo. Ella, ¿cómo se va a enamorar de ese sapo? Pero ella dice que no, que él es un príncipe, porque ella se nubla y cambia la realidad. Nosotros, mire, hay un porcentaje, quiero que lo escriba, escríbalo, por favor. Muchachas, escriban esto. El 75%, oiga, oiga, escriba, matemáticas. ¿Nos está sirviendo para qué? Para comunicarse el alma con nosotros. El 75% de todo lo que sucede en tu día es interpretado por el cerebro. Ay, yo necesito que escriban esto, Dios mío, ayúdame, señor. Vuelvo a repetir, grande, el 75%, no lo digo yo, lo dice el neurobiólogo, neurocientífico, neurobiológico, neurociencias, eso no es mío. Que no me digan a mí, Marimel, ¿usted es neuróloga? No, yo no soy neuróloga, yo soy Marimel Dacardona López, escritora, investigadora, que me gusta leer y me gusta aprender, que es distinto. Marimel, ¿me puede dictar qué fue lo que dijo? Que lo voy a escribir. Ah, bueno, listo, hágale pues. El 75% de todo lo que sucede en el día, en la rutina diaria, que lo que nosotras estamos trabajando es una interpretación, oiga pues, qué maravilla, cerebral, cerebral, ay, qué maravilla, yo amo los científicos, cerebral, y cuando un científico saca la matemática y dice, es que el 75% más de lo que usted ve en el día tiene que ver con su cerebro, ¿sí o no que la vida cambia? ¿sí o no que cuando a uno le hablan de números uno entiende? Ah, ya entendí, claro, por eso mi esposo, él habla 12 mil palabras con razones, ¿cómo le fue? Bien, ¿cómo está todo? Bonito, ¿te gustó este carro? Sí, ¿te gustó la comida? Buena, y uno ahí que se frustra y le dan ganas de sacarle las palabras de la lengua. Lo que hoy analizamos mañana puede cambiar o llevarnos a otra conclusión. Oiga, escriba eso, muchachas, escriban por favor, lo que hoy analizas, lo que hoy analizas mañana puede cambiar. Pero nosotros tenemos un para siempre, entonces nos enamoramos del sapo, era un sapo y nosotros en nuestra imaginación lo vimos como un príncipe. él llegó en un carro blanco y nosotros lo convertimos en caballo. Él llegó con una chaqueta negra y nosotros le vimos una capa. señor, ella era fea, horrible, y él le vio los ojos hermosos, y ella tenía una peluca, y ella estaba maquillada, ella estaba sonriendo con una mirada así, toda sensual, porque él se enamora por los ojos y nosotros que es lo primero que hacemos cuando vemos a un hombre que nos gusta, los ojos se nos alborotan y ellos se enamoran por los ojos, es lo primero que miran de una mujer y después le miran los pechos y nosotras como así saliendo a la calle bregando en acomodar a ver para que se vea acá la morita del seno y enseguida esto parece una película esto parece una película y si no y si no acuérdese cuando conoció al papá de sus hijos apenas lo vio que entró yo me acuerdo de mi esposo que entró con una chaqueta negra yo lo veía como Superman ay yo dije y como él es alto él es muy alto y como yo soy chiquita a mí me gustan los hombres altos ay y yo lo vi así todo grande con una chaqueta porque lo conocí en invierno y llevó una chaqueta negra de cuero larga hasta el piso y caminaba así todo derecho y yo ay quien llegó y como todos los amigos de él eran chiquitos todos eran chiquititos los amigos entonces él parecía como era Batman y los super amigos y tenía el pelo largo muchachas mi esposo tenía el pelo largo y tenía el pelo así por acá y se tenía una cola y entonces yo lo veía como como capaz de la como capaz de la selva un super héroe yo lo yo decía oh my god que tipo tan divino y tenía tres dientes aquí de planta ay no ay no muchachas solo me solo me río acuérdese marina acuérdese cuando usted conoció a su esposo como lo veía mi esposo tenía tres dientes de plata es en serio y yo decía uy se veía tan bonito y él como tiene cara de indio entonces yo yo hice una combinación de de capaz de la de la de la es más se parecía hasta un cantante ay cómo era que se llamaba ese cantante que que capaz de la capaz de la ay hay un hay un cantante es más es Peribera yo me acuerdo de ese cantante hay un cantante mexicano cantante mexicano que tiene el pelo largo cómo es que se llama Vivi capaz capaz ay cómo es que se llama es uno que tiene el pelo largo y que canta una música muy bacana cantante mexicano de Oaxaca él es de Oaxaca no no me acuerdo bueno en fin ya dañé el chisme ay eso tiene un nombre capaz capaz no no me acuerdo bueno no no me voy a enredar aquí ya voy a poner a buscar él hacía novelas muchachas cuál era que se llamaba capaz capaz de la sierra ese capaz de la sierra capaz ese es el que quiero buscar déjeme un segundito que lo voy a buscar voy a poner una canción porque me gustaba hasta la canción de él capaz capaz de la sierra ay así era mi esposo alto con el pelo largo yo lo veía tan lindo vea María yo sí veía hermoso ese hombre no pero ese no es es uno peli largo bueno no me acuerdo en fin dejémoslo así bueno y a mí me acuerdo como yo soy colombiana y él es mexicano a mí me decían y Melda pero usted se enamoró de pluma blanca así le decían a mi esposo pluma blanca porque nosotros somos colombianos y como mi esposo tenía cara no tenía tiene cara de indio luego él ya se motiló se motiló para los mexicanos no entienden que es motilar se cortó el pelo y entonces ay pero yo le veía ese pelo negro a Zavache ay para mí yo me estaba mejor dicho enamorando de capaz no 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 el superhéroe con el pelo negro a Zavache y con cara de indio ese hombre sí me gustaba a mí muchachas honestamente me gustaba mucho entonces ahí neuroquímicamente me hacía sentir las mariposas en el estómago y como era grande él es grande él es muy alto y yo soy chiquita y me abrazaba y yo me sentía que me abrazó el héroe no 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 una belleza una belleza muchachas ¿qué pasa? que el 75% de las decisiones que nosotros tomamos en el día son inconscientes yo buscaba en él una figura de protección es alto peli largo estilo salvaje estilo protector la gente lo veía y me decían Marimelda pero usted está enamorada de él si él es un indio y yo sí pero es que ese indio me mira ay ese indio cuando me abraza me derrite y yo me ponía así estilo derretida mire lo que dice acá el cerebro te hace generar unas sustancias que te vuelves adicto a ese hombre y más que me olía y todavía yo vuelo a mi esposo yo lo yo lo vuelo y yo le digo ay mi amor me gusta Balvan más o menos y él con esa chaqueta así es que me acuerdo como si fuera ayer muchachas llegó y entró en esa yo lo vi cuando entró a ese sitio y los super amigos acá y yo decía oh my god me voy a llevar al mejor Lupe ese Lupe 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 ese es Lupe Lupe es Parza ese es el hombre esa se me parecía Lupe ay yo veía hermoso muchachas oiga eso María mi amor oiga así alto pelilargo ay a mi si me gustaba ese hombre ¿cuál es la música? a mi me encantaba un Miss de José Lupe oiga ah no pero no está el que quiero y es que es así con la nariz cara de indio pelo largo Lupe Esparza entonces yo me imaginaba porque en esa época Lupe Esparza hacía novelas no sé si se acuerdan de unas novelas de un trailero y él era muy famoso en esa época y era una música toda espérate 1900 eso fue como en el 2000 en el 2000 2003 él cantaba muy bonito oiga eso ay 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 y como mi papá yo me crié con caballos y todo y yo uy me conseguía Lupe Esparza me conseguí un mexicano ay que risa bueno muchachas ya nos reímos un rato y ahí es donde entendemos que el 75% de las decisiones que yo tomé eran de acuerdo a mis programas primero yo soy hija de un colombiano que tiene sombrero que toda la vida le gustó la música mexicana ustedes saben que es yo ver un mexicano en los Estados Unidos para mí wow me enamoré de un hombre divino precioso porque porque la música que yo escuché cuando yo estaba chiquita era esta y fuera de eso me conseguí un hombre parecido a él entonces el 75% de mis decisiones cuando lo vi a él yo creé una película en mi vida una mire lo que dice el 75% de lo que sucede es una interpretación cerebral yo lo idealicé como si fuera Lupe Esparza y yo era toda creída y como él es alto y yo soy bajita y yo tengo un complejo de chiquita entonces yo creía que me había conseguido al super hombre a Batman y sus pingüinos ay muchachas ay que risa mujeres si o no que pasamos muy bacano hoy Luz López ay me da mucha risa imaginar la mente de mi esposo cuando salgo con esas preguntas horrible Ana María y nosotras no tenemos a quien más preguntarle yo hago el ridículo cada rato con mi esposo yo ya no le volví a preguntar no yo ya lo que hablo hablo en esta hora yo en esta horita gasto mis 30 mil palabras de resto yo soy muda yo no hablo sino en este taller y me río en este taller y de ahí vea calladita se ve más bonita ¿cómo le fue mi amor? bien perfecto amor mío eso sí voy a ir abrazo y le digo muchachas les doy un aconsejo abracen mucho a sus hijos abracen mucho a su esposo solamente abrácenlo no más y él te va a mirar y te va a decir usted por qué me está abrazando y le dice ay es que usted me huele tan rico yo lo huelo por acá me encanta oler a mi esposo y me gusta abrazarlo pero tampoco sea muy intensa o sea uno o dos abracitos tampoco mucho porque después nos volvemos hostigantes bueno entonces el 70 concluimos con esto ¿cómo les pareció mi chisme? mañana les cuento más ay qué risa yo paso muy bueno ok escuche lo que le voy a leer el 75% no se le olvide escríbalo el 75% de todo lo que me sucede a mí en el día es una interpretación cerebral lo que hoy analizamos mañana puede cambiar o llevarnos a otra conclusión oiga mañana puede cambiar o llevarnos a otra conclusión imagínense que a mi esposo le decían pluma blanca es que Marímez lo se enamoró de pluma blanca y yo ahí ese hombre es divino ay como es de hermoso y me llegaba y me abrazaba y yo me sentía como oh my god me derretía no eso era una belleza de hombre es una belleza pero yo lo idealicé ¿por qué? porque el 75% de lo que sucede en el día era una interpretación celular una interpretación cerebral porque yo venía de Medellín criada con un papá que le gustaba la música mexicana que le gustaba todo lo mexicano que usaba sombrero mexicano entonces cuando llegué a los Estados Unidos vio un mexicano y dije me enamoré porque yo no me crié entreamericano yo no me crié con música americana entonces yo no tenía conexiones bioquímicas sino con lo mexicano ¿entiende por qué me conseguí un mexicano? ah ahora sí ah ya entendió ya se educó seguro seguro los hombres dirán el fin no joden estas mujeres dirán al fin no joden me lo gocé y creo que mi esposo está muy agradecido de este taller ay tan hermoso qué bueno me alegra sí las dos mujeres y un camino ay eso me encantaba y había otra que era como ah Viviana ¿cuál era la que es como música como para bailar de él? es que no la encuentro que era bailar como música ay él tiene una música toda bacana pero bueno no me acuerdo que es que con la que uno baila no, no me acuerdo oiga esa vea el baile vea ajá ay que es esa belleza y yo con ese y yo con ese hombre bien grande mi amor oiga ay 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 y usted sabe que me sacaba de bailar esa canción ay no que es esa belleza muchachas si ustedes pudieran ver eso yo les voy a pasar este video ahí se los pongo para que lo vean vean así era mi esposo así lo veía yo si ven si se fijan como nosotros idealizamos las personas yo te lo juro que yo lo veía así y yo andaba con él y a mí me decían porque yo soy colombiana y los colombianos somos fastidiosos a veces a mí me decían ay no Marinelda y se va a casar con ese hombre si ese hombre es mexicano parece pluma blanca tiene los dientes aquí tres dientes de plata y yo pero yo lo veo hermoso si se me parece a Lupe Esparza o sea yo ando con un cantante yo lo idealicé hoy por hoy yo lo amo por decisión hoy por hoy he aprendido a entenderlo y ya llevamos varios añitos pero muchachas esto es un proceso esto es un proceso ahora Lupe Esparza ya es miren lo que quedó Lupe Esparza miren lo que quedó miren en lo que quedó Lupe Esparza muchachas ya no ya esto es una decisión miren lo que quedó Lupe Esparza ay mea miren en lo que quedó Lupe Esparza ve si ven que si se parece a Lupe Esparza ay tan hermoso mi esposo es que él es hermoso yo te amo por decisión he aprendido a amar por decisión ya ya estoy esperando generar unos bioquímicos muchachas pero toca concentrarse toca entrenar al cerebro para generar ciertos bioquímicos que también les voy a enseñar esos 10 bioquímicos ¿cuántos bioquímicos se generan? 10 ¿cuántas áreas se abren en la mente en el cerebro cuando nos enamoramos? 29 29 en serio todo esto vamos a aprender en este reto bueno mis muñecas hermosas las quiero mucho acuérdense mañana tenemos el mastermind por favor háblense con sus esposos y les van a preguntar lo siguiente acuérdense que los esposos no son de muchas palabras usted lo único que le va a preguntar a su esposo es lo siguiente oiga anote lo que le va a preguntar a su esposo si me están escuchando o no para yo saber si les digo lo que les tengo que decir mañana vamos a hacer las metas por favor pregúnteme que le pregunto a mi esposo muchachas pregúntenme que que le pregunto a mi esposo para las metas del 2020 ustedes no van a hacer sino una pregunta y no van a esperar sino una respuesta porque ellos no van a conversar así que nosotras somos las que vamos a planear y solamente les vamos a preguntar algo listo que les vamos a preguntar ok perfecto usted lo único que le va a decir es lo siguiente le va a decir le va a decir así ya imprimieron el calendario yo les mandé por el grupo un calendario para que lo impriman las que no tengan dinero para comprarlo o las que no lo puedan comprar o lo que sea ya él lo tienen listo entonces le va a decir bien querida y se pinta de labial rojo mi amor se arregla y se maquilla y le dice amor o como le diga o papi o como le diga amor mío mira yo voy a planear el 2020 vamos a hacer una planeación entonces me gustaría te voy a regalar muchacha regalémosle a nuestros esposos dígale así mi amor mañana vamos a planear el futuro 2020 y yo te quiero regalar un viaje y entonces usted ahí mismo está pensando ¿y dónde voy a sacar plata? usted tranquila usted no se preocupe usted dígale así nadie dice que no eso es una técnica entonces usted le dice mi amor mira nosotros vamos a planear el año entrante el 2020 y van a preguntar de esta manera yo de cumpleaños te voy a regalar un viaje ¿qué mes quieres? ¿junio o diciembre? así ¿junio o diciembre? entonces usted coge el calendario de junio mi amor tenemos que ser estratégicas y tenemos que aprender a cómo se les habla a los hombres en junio en junio 12 entonces usted pregunta ¿junio o diciembre? entonces él le dice en junio ok entonces ¿qué te parece si el 12 de junio nos vamos con mi papá que mi papá viene para acá para 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 Estados Unidos con la ayuda de Dios viene el 15 de mayo porque ya también a este hombre hay que sacarle los tiquetes oiga pues mire cómo estamos las mujeres de lindas entonces viene mi papá y voy también donde mi hijo y le digo Santiago yo te voy a regalar de cumpleaños un viaje ¿usted cree que él se va a negar? entonces yo de cumpleaños pues no tiene que ser por allá lejos puede ser a la esquina mi amor ustedes pues nosotras nos ideamos aquí el viaje ¿ok? entonces te voy a regalar de cumpleaños un viaje en junio porque mi papá viene en mayo entonces yo quiero ir a México con mi papá en junio y quiero ir que sea mi papá mi esposo y yo entonces y mi hijo para planearlo ¿deseas en junio o en diciembre? entonces él me contestó en junio porque como yo ya le dije que era con mi papá él no podía decir en diciembre ¿sí me entiende? ¿cómo tenemos que ser inteligentes? mujeres inteligencia inteligencia ¿y él qué dijo? sí y entonces yo que le dije amor ¿y qué te parece esta fecha? pues claro es la única porque ya mi papá se regresa el 12 es que tenemos que ser inteligentes y planear ¿qué me queda a mí? trabajar seis meses en la rutina diaria con un propósito y es regalarle a ellos de cumpleaños un viaje ¿dónde va a ser el viaje? usted tranquila usted solamente ponga ahí ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a que nosotros mentalmente nos enfoquemos en generar dinero porque nosotros las mujeres podemos generar dinero y yo le voy a regalar de cumpleaños a mi papá a mi hijo y a mi esposo un viaje y yo lo voy a hacer con la ayuda de Dios porque Dios a mí me ha dado la capacidad de generar dinero excuse me y tenemos seis meses para conseguirlo no me vaya a decir que dentro de seis meses usted no tiene no señora y mientras Dios me dé vida y salud lo voy a hacer ¿con la ayuda de quién? con la ayuda de Dios pero lo tengo que planear eso es lo que van a hacer con sus esposos así que mañana yo creo regalémosle un cumpleaños a nuestros esposos digámosle yo te regalo el tiquete yo te lo doy y ¿saben qué? vean ustedes no saben cómo cambia mi hijo cumpleaños hoy mi hijo está cumpliendo años hoy muchachas y adivinen qué le voy a regalar de cumpleaños a mi hijo hoy vean mi hijo está cumpliendo años hoy cumpleaños de Santi cumpleaños de Santi y adivinen qué le estoy regalando un viaje en el 2020 vean mía mi hijo cumpleaños hoy en el diciembre de 19 adivinen qué le estoy regalando a mi hijo hoy un viaje conectando este viaje véanlo acá ya está planeado Santiago esposo y papá tengo tres regalos para regalar a mi papá a mi esposo y a mi hijo y ese va a ser el regalo que yo le voy a dar a ellos de cumpleaños lo voy a cumplir si estoy viva claro que sí y si estoy viva es porque Dios quiere no le dé más mente a la mente y tengo 30 días por 6 180 días para conseguirme este viaje con la ayuda de Dios así será así es copiado y entregado vamos a hacer esto muchachas y vamos a trabajar mucho para mantenernos unidos para mantenernos en familia y entonces este programa se está volviendo bueno porque las mujeres les vamos a regalar a los maridos un viaje de cumpleaños bravo eso eso maridos apoyanos y a mi papá le voy a regalar también un viaje para México oiga pa va para México ay mire que belleza vea ya mi papá ya le voy a regalar el día 21 de enero cumpleaños y adivine que le va a regalar la hija un viaje a México y con la ayuda de Dios vamos a estar en México el 12 de junio vamos a estar 5 días en un hotel plus 5 estrellas mi amor entonces que tengo que hacer yo todos los días mi amor a trabajar a mover la colita para generar plata para comprar ese viaje listo bueno muñecas hermosas mañana nos vemos con el sí del esposo sí que cumpleaños a Santi y a Santi hoy le voy a regalar el tiquete miren esperen un momentico les muestro ay Marimelda ya 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 cierre 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 exclusividad en el hotel apá mire vea ya tengo listo eso exclusividad en el hotel de Camerún vacación pasaporte de vacaciones bravo Marimelda ya está listo bravo tengo un certificado con el 30% de descuento porque yo ya lo planeé ya está en mi futuro y esta es la mujer del futuro que tengo que hacer planear el futuro y entonces cuando yo ya esté en la playa con mi papá con mi hijo y mi esposo digo sueños hechos realidad porque yo quiero estar con ellos yo no quiero estar sola yo quiero que mi vida esté en compañía de ellos y quiero darle gracias a ellos por estar conmigo y este es mi mejor regalo para ellos ¿entiende cómo cambia la vida? bueno mis muñecas hermosas I love you so much espero que nos veamos allá en el Mastermind y hasta luego que estén muy bien chao y hasta luego